Casa Bianchi presenta Leo Premium, que es un 100% Malbec, posee 12 meses de barrica, un 75% francés y un 25% americano, más 6 meses de guarda en botella. Su color es un rojo intenso con tonalidades violáceas. En nariz encontramos frutos rojos, vainilla y tabaco. En boca tiene un ingreso intenso con taninos redondos. Sigan disfrutando de San Rafael Mendoza con Casa Bianchi.